Me parece bastante duro, la verdad. Siendo una Copa del Mundo, si no se dieron cuenta que él mordió en el momento, no lo sancionaron en el momento, suspenderon nueve fechas después, justo ahora encima un coro clave de Uruguay, me parece un poco injusto. Realmente es una pena para los hinchas uruguayos y latinoamericanos, porque es un buen jugador, es un espectáculo dentro de este Mundial y del Mundial pasado. Es injusta, capaz que una persecución hacia Uruguay, se ve que hay como un fantasma que anda en la vuelta, no sé por qué esa suspensión con toda la violencia que hay dentro del fútbol y con otras personas, es increíble que sancionen a una persona, ¿por eso? No, me parece que esto ya es totalmente antideportivo, morder a una persona va contra cualquier tipo de norma en el fútbol y ya nueve fechas me parece totalmente coherente. Ya se ha repetido en varias ocasiones, no ha sido, ya tiene antecedentes. Algo totalmente excesivo, se lo trató como un delincuente, podría haberlo entendido una fecha, dos, nueve fechas, cuatro meses sin entrar a una cancha a un campo de juego, me parece que no mató a nadie, no robó. Se han visto codazos, patadas, escupitajos de todo tipo y la FIFA nunca actúa a oficio y por primera vez lo hace en este caso, cual es un atropello. Sí, el enfrentamiento inclusive es muy bueno por la voluntad de que teníamos en este momento un animal prácticamente, mordiendo a los compañeros.